Francisca Ulerio Monegro denunció este jueves que fue víctima de estafa telefónica con más de 26 mil pesos. De acuerdo a la denunciante, en horas de la tarde del miércoles recibió una llamada telefónica. Explica que la persona se aprovechó de su credulidad, haciéndose pasar por un sobrino suyo. Yo recibí primero esa llamada, la encontré cuando llegué de trabajar, esa llamada, dos llamadas perdidas, yo lo devuelvo para atrás y él me dice, usted no me conoce. Entonces me apareció a una voz de un familiar mío y digo yo, sí, tú eres mi sobrino y de ahí él se cargó mi tía. Entonces de ahí fue que me dijo, que si quedaba una banca cerca, digo no, no queda tan cerca, pero tú sabes dónde yo vivo y tú sabes dónde, pero yo llegué a la hora de trabajar y estoy desnuda. Dice, pero no, póngase la ropa que yo le espero y dígale a la banquera que yo voy llegando, que me pongan la recarga. Yo voy a ponerle una recarga porque yo recargué en mi casa y voy a recargar a usted también para que me esté llamando. Entonces cuando yo llego a la banca, yo digo, no, pero ese no es mi número. O sea, esté tranquila y seguí pidiendo recarga y la muchacha me miraba y yo le decía, el sobrino mío dice, usted lo conocía, yo lo creo mi mamá, no somos tígeres hasta ahora, yo lo creo serio. La denunciante asegura no cuenta con el dinero para pagar la deuda en recarga que adquirió por la estafa. Dice, ha tratado de comunicarse nueva vez con la persona que le llamó, pero le ha resultado imposible. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.